Mañana jueves continuará soleado en toda la provincia. Alta presión en el sur de Brasil generará brisas del este y del sudeste en misiones que soplarán todo el día con una intensidad de 20 a 30 kilómetros por hora. Las temperaturas tendrán otro aumento muy leve tanto en las mínimas como en las máximas. Las mínimas estarán entre 23 y 24 grados y las máximas alcanzarán 35 grados en zona sur, 34 grados en la zona centro y 33 grados en el norte. Habrá un breve chaparrón de verano a la tarde en la zona norte que no será más de 1 o 2 milímetros. El viernes soplarán vientos del sudeste alternando brevemente con el noreste para la siesta, lo que incrementará la inestabilidad a esa hora en toda la provincia. El viernes solo generará un poco de nubosidad vespertina, muy fragmentada e inactiva. Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, pero la tarde será muy calurosa con 36 grados en zona sur, 34 grados en el centro y 33 grados en el norte misionero. Se reiterará el breve chaparrón de verano durante la siesta del viernes en la zona norte. El sábado el calor intenso desmejorará las condiciones en toda la provincia. Será solo para la siesta con un breve y solitario chaparrón de verano muy localizado en la zona sur, más generalizado en zona centro, siempre a la siesta, cuando puede sumar de 2 a 4 milímetros y con alguna descarga eléctrica. Reiterado entre la siesta y la tarde en la zona norte donde puede alcanzar de 3 a 6 milímetros de lluvias con descargas eléctricas. A pesar de las precipitaciones, las temperaturas seguirán en aumento con 37 grados de máxima en zona sur, 35 grados en el centro y 32 grados en el norte, donde la reiteración de las precipitaciones frenará las temperaturas máximas. Para el domingo, la posibilidad de precipitaciones volverá a concentrarse solamente en la zona norte, que nuevamente tendrá un breve chaparrón vespertino. En cambio, las zonas sur y centro tendrán un domingo de sol a pleno. Las temperaturas tendrán pocos cambios. La zona sur seguirá con 36 o 37 grados de máxima. La zona centro aumentará a 36 grados de máxima y la zona norte se mantendrá en torno a los 32 o 33 grados.